Viruela del mono seguiría avanzando en el mundo y la Comisión Europea daría una respuesta ante la declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la OMS. El 23 de julio de 2022 la Comisión Europea se habría manifestado frente a la respuesta que había dado la OMS con respecto al brote actual de la enfermedad, conocida como la viruela del mono. ¿Cuál habría sido la respuesta y qué estaría decidiendo la Comisión Europea? En este video vamos a compartir una reciente publicación de este 23 de julio 2022 y sobre todo dar algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Santana Paco Lacamargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 23 de julio 2022 que sería una respuesta que habría dado la Comisión Europea frente a la alerta de denominar a la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional por parte de la OMS. Una situación importante que se habría dado este 23 de julio 2022 tras la segunda reunión que había tenido el Comité de Expertos y al no llegar a un consenso, el director general del OMS habría asumido tal responsabilidad. ¿Qué habría mencionado la Comisión Europea y qué podría pasar? En las siguientes semanas en este video vamos a compartir esta reciente publicación. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior en contra del botón de unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que este 23 de julio 2022 la Organización Mundial de la Salud a través de su director general había expresado que el brote actual de la viruela El Mono, el cual fue reportado en mayo de 2022 y que habría alcanzado más de 17.000 casos en 75 países, hoy día sería una emergencia sanitaria internacional. Una denominación que habría dado la OMS tras una segunda reunión por un comité de expertos sin lograr un consenso sobre lo mismo, a lo cual tomando oficios el director general de la salud habría decidido denominar al brote actual como una emergencia sanitaria. Un punto muy importante dado que esta denominación se habría dado a enfermedades como COVID-19 el 30 de enero del 2020 y a otras enfermedades como el ébola, la poliomielitis y sobre todo a los brotes que podría haber sobre influenza, siendo así denominada la pandemia del 2009 a la gripe H1N1. Ante esta situación, la Comisión Europea se habría manifestado y daría su respuesta en relación a esta situación. Es muy importante que el mismo 23 de julio de 2022, la Comisión Europea habría anunciado que estaría preparándose para intensificar la respuesta a la viruela del mono. En la comunicación se habría mencionado que la Comisión Europea estaría asegurando el mismo sábado 23 de julio de 2022 en que la OMS declaró a la viruela del mono como una emergencia sanitaria que se estaría preparando para intensificar la respuesta a la viruela del mono después de que la OMS ha declarado a esta enfermedad como una emergencia sanitaria internacional. Según lo que habría mencionado la Comisaria Europea de la Salud, hoy la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la viruela del mono como una emergencia mundial de la salud pública. Hemos estado siguiendo la situación de forma activa desde el primer día y las vacunas contra la viruela del mono ya se están entregando a los Estados miembros. Estamos preparados para intensificar nuestra respuesta como Unión Europea. Habría mencionado la funcionaria. La Organización Mundial de la Salud habría declarado emergencia internacional por el actual brote de la viruela del mono después de que se hayan detectado casi 17.000 casos a nivel mundial, 5 muertes y sobre todo compromiso en 75 países, muchos de ellos en Europa. Donde la enfermedad no sería endémica. Situación preocupante y que ya estaría dándose respuesta ante el anuncio que habría dado la OMS. La OMS habría anunciado este 23 de julio de 2022 que la viruela del mono constituye una alerta sanitaria internacional y con ello ya la respuesta de los países se estaría dando. Por su parte, en Sudamérica, Brasil y Perú ya anunciarían la compra de vacunas. Además, Estados Unidos estaría preparado para incrementar mucho más las dosis de vacunas que estarían adquiriendo y la Unión Europea también se estaría manifestando. Uno de los puntos que ya se habría dado a conocer por la OMS sería la restricción de los vuelos, en donde ya habría indicado que las personas que tienen viruela, las personas que tienen síntomas compatibles y los contactos estrechos a las personas positivas no deberían viajar. Y esa situación ya tendrían que implementar los países con relación a esta normativa que estaría dando la OMS. Igualmente, la OMS habría hablado sobre las vacunas y sobre los tratamientos contra la viruela del mono, para lo cual probablemente también los laboratorios empiecen a trabajar sobre vacunas contra la viruela del mono, tomando en cuenta que al momento solo un laboratorio estaría abasteciendo las dosis que el mundo necesita, que sería el laboratorio Bavaria Nordic, que lamentablemente tendrían recién los pedidos solicitados por la Unión Europea y por Estados Unidos para el 2023. Situación que el mundo no podría esperar, dado que los siguientes cinco meses que faltan por transcurrir, podría el número incrementarse y podría ser mucho más agresiva la enfermedad. Datos importantes que debemos conocer. La Unión Europea estaría redoblando esfuerzos y se espera que en los siguientes días se conozcan algunas medidas que va a tomar en cuenta para disminuir los brotes de la actual la enfermedad que seguiría avanzando, siendo Europa la principal región más afectada por esta enfermedad. Es muy importante que las medidas podrían estar relacionadas con respecto a restricciones, con respecto al reconocimiento de la población que hoy día transmite el virus y sobre todo en relación a vacunas y viajes. Hay que estar atentos a cuál será la respuesta que dé la Comisión Europea y lo más importante, no bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación desde el 23 de julio 2022 en donde Europa daría una respuesta al llamado de emergencia sanitaria internacional por la OMS. La Comisión Europea estaría preparada para intensificar la respuesta a la viruela del mono. Tras la publicación de la OMS como emergencia sanitaria internacional a la viruela del mono, ya Europa estaría preparando nuevas medidas a tomar en cuenta para disminuir el producto actual de esta enfermedad. Una situación es que ya la adquisición de vacunas estaría incrementándose y no se descarta que se den restricciones en los siguientes días. La viruela del mono seguiría avanzando, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. No olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube. No olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos. Saludos.